En el parque del amor hay un teléfono Solita A las cuatro de la tarde yo te esperé Anda mentiroso, dijiste que vas a ir Con el amor no se juega ni gratos y corazon Anda mentiroso, dijiste que vas a ir Con el amor no se juega ni gratos y corazon Esa es la cierta que vi Me arde mis estudios por quererte a ti Lo que uno hace por amor Salí de mi colegio por amarte a ti Anda mentiroso, dijiste que vas al final Con el amor no se juega ni gratos y corazon Anda mentiroso, dijiste que vas al final Que en el amor no te burlas de mi corazón Amiga Quiero compartir este mensaje contigo El amor no necesita ser perfecto Simplemente tiene que ser sincero Perdí mis estudios por quererte a ti A veces no se equivocan Salí de mi colegio por amarte a ti Pero no es tarde Anda mentiroso, dijiste que vas al final Ingrato como te burlas de mi corazón Concaviado Te mintieron Anda mentiroso, dijiste que vas al final Ingrato como te burlas de mi corazón En el parque del amor, mañana te esperaré No faltes mi dulce amor, te ruego de corazón A las cuatro de la tarde, mañana te esperaré Como las flores del parque Nuestra más florece allá ¡Baila, baila, 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 goza, goza, goza! ¡Esa huella es fina! ¡Chaco, flores! ¡Por Arizona! ¡Y yo soy a Cucho! ¡Mueve la cadera, mueve la pintura, mueve la cadera ¡Acícita bonita! ¡Néstor Villanueva! ¡Salud, salud! ¡Pamito Mejía! ¡Oye, cariño, lindo Willy! ¡Y con mucho cariño, para los autores de mi vida ¡Edgar Gamboa, quiste! ¡Y soy el amor securi! ¡Y que vea la gente bonita y en Puno! ¡Cuchaca! ¡Arequipa! ¡Arequipa! ¡Tacna! ¡Moquedua! ¡Y esa huella es fina! ¡Aide y las plazas! ¡Querubín del Riquito! ¡Agustín Cancho! ¿Y dónde está? ¡Elver Choquehuanca! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Royal Bautista! ¡Nos tomamos una cervecita! ¡Y nos vamos a Cajamarca! ¡Cajamarca, mamá, machuco! ¡Lo bailas tú! ¡Lo bailo, machuco! ¡Lo bailas tú! ¡Mamachita! ¡No te equivoques! ¡Toma los sexuales del amor! ¡Tus Pans! ¡A que no adivinan! ¡Quién es! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Con más fuerte que nunca! ¡Para conquistar tu corazón! ¡Paru, paru, paru! ¡Esta vez! ¡Cajamarca, mamá! ¿Qué me importa si tú no te quieres? ¿Qué me importa si tú no te amas? Que tú lento no me tienes Pero en tu memoria siempre vivo Si te vas, vete de mi lado Si te largas, marchate de una noche Que me canse de derrotarte Que me canse de llorarte Que llegue quien tenga que llegar Que se vaya El que se tenga que ir de tu vida Que duela lo que tenga que doler Que pase lo que tenga que pasar Que me importa si tú no te quieres Que me importa si tú no me amas Si tú lento no me tienes Pero en tu memoria siempre vivo Si te vas, vete de mi lado Si te largas, marchate de una noche Que me canse de llorarte Que me canse de derrotarte Y así ya no lloraré Por ti, por ti, por ti, ya no lloraré Por ti, por ti, ya no sufriré Por mí, por mí, siempre lloraré Por mí, por mí, siempre sufrirás Por ti, por ti, ya no lloraré Por ti, por ti, ya no sufriré Por mí, por mí, siempre lloraré Por mí, por mí, siempre sufrirás ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Así, así! ¡No te equivoques! ¡Somos los centros del amor! ¡NCR V! ¡De Víctor Raúl Femabria! ¡Esa guitarra rica! ¡Welper Gómez! ¡Sin mal estimatoria! ¡Miguel Ángel Cinco! ¡Bajo el esclódico de David Sanabria! ¡Teclados! ¡De Edgar Vega Palomino! ¡Charles! ¡Hernan Aquino! ¡Así bailamos! ¡Así gozamos! ¡Así bailamos! ¡Así gozamos! ¡Mafuteón! ¡Iriana Contreras! ¡Y dónde está la familia Curi! ¡La gente bonita le poma bamba! ¡La familia León! ¡Como María! ¡Marino Mejía y esposa! ¡Batlari León! ¡Y con bastante aprecio! ¡Para los hermanos! ¡Hora León! ¡En Camaná! ¡Araquita! ¡Y nos vamos a hacer un cabrita! ¡Costa de Vicanta! ¡La vida es como una escalera! ¡Escalera! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Su esencia Hace más grande a nuestra folclor Porque ella es Tu chica, tu chica Sensual La más bonita Kelly Kelly Oh Camino a vuelta e mire Cinco vueltas me caeré ¿Pero por qué? Luego me alejaré Para no volver jamás No digas esto, por favor Camino a vuelta e mire Cinco vueltas me caeré ¿Por qué chiquita? Luego me alejaré Para no volver jamás Yo sé que te olvidaré, estando lejos de ti Aunque tengas que llorar, no estaré de olvidar Yo sé que te olvidaré, estando lejos de ti Aunque tengas que llorar, no estaré de olvidar ¡Llama! Al otro lado quedó, tantas penas y dolor Todo quedó atrás Al otro lado quedó, aquel martirio de amor Al otro lado quedó, tantas penas y dolor Al otro lado quedó, aquel martirio de amor Yo sé que te olvidaré, estando lejos de ti Aunque tengas que llorar, no estaré de olvidar Yo sé que te olvidaré, estando lejos de ti Aunque tengas que llorar, no estaré de olvidar Y pásame esa cervecita Juan Galindo, Chorela Lamoba Kelly, amiga mía Lo pasado, pisado está Ahora, mira hacia adelante Kelly, amiga mía, que me encanta Kelly, amiga mía, que me encanta Al otro lado quedó, tantas penas y dolor Y en los dos ves, Kelly Al otro lado quedó, aquel martirio de amor Y como dice Yo sé que te olvidaré, estando lejos de ti Aunque tengas que llorar, no estaré de olvidar Yo sé que te olvidaré, estando lejos de ti Aunque tengas que llorar, no estaré de olvidar Por fin ya se acabó, aquel martirio de amor Nueva vida expresaré, una nueva ilusión Por fin ya se acabó, aquel martirio de amor Nueva vida expresaré, una nueva ilusión ¡Se lucha, se lucha! ¡Se lucha, se lucha! ¡Ustino, orellas, poseídas, león! ¡Una cerveza yo quiero tomar! ¡Más cerveza yo quiero brindar! ¡Una cerveza yo quiero tomar! ¡Así, así, así! ¡Así, así se baila! ¡Jovencito! ¡A recognition, y cada! ¡Se, así, así! ¡Se, así, así! ¡Será, acredito, asaya! ¡Se, así, así! ¡Se, así, así! ¡S平st, los vakerdito! ¡Y nos vamos a Rosario! ¡Brael! ¡Allá está Víctor Marquina y esposa! ¡Brigidia Mendoza! ¡Hay cerveza o no hay cerveza! ¡Henry Barrios y esposa Nancy Llamoca! ¡Y somos Estudios e Ideas Récord! ¡Claro, Peti! ¡Energía positiva! ¡Juventud y elegancia! ¡Aquí está! ¡La Auténtica! ¡Caní! ¡Campo! ¡Estos sensuales del amor! ¡Solida para ti, Perú! ¡Esas dos pestañas alfileres son! ¡Solida para ti, Perú! ¡Que me han endulzado hasta el corazón! ¡Hasta el corazón! ¡Ay! ¡El amor, el amor! ¡Nuestros corazones los gemelos son! ¡Gemelos son! ¡Que me han endulzado hasta el corazón! ¡Hasta el corazón! ¡Ay! ¡El amor, el amor! También morirás también El amor eterno Es para siempre Hasta el día de nuestra muerte Lindo paisanito ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime si me quieres No me hagas llorar No me hagas sufrir ¡Lloro! Ábreme la puerta Yo no soy ladrón Yo no soy ladrón ¿Cómo dices? Yo soy la amante De tu corazón De tu corazón ¡Eso sí! Ayer por la tarde Yo te conocí Yo te conocí ¡Qué maravilloso! Ahora que te conozco Me muero por ti Me muero por ti ¡Chema! Para que yo le daría Tanto amor Tanto cariño Para amar a ese gato Que solo vive engañando 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 Que siga, que siga, que siga Que siga la alegría total ¡Sí o no! ¡Juan Lázaro y Crisantina Curi! ¡Y la increíble merita Lázaro! ¡Una vueltita, vuelticita! ¡Esta vueltita, vuelticita! ¡Una vueltita, vuelticita! ¡Gracias! 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 ¡Ellacucho! Y vamos, Jorge Gamoa, Carlos Gamoa A ver este pasito, Roberto Huiza y esposa Berta, Jaime Ven para acá, ven para acá, quiero bailar, quiero gozar, contigo, contigo ¡Oye, chiquita! ¡Marcial Juli! ¡Y señora Teodora Mejía! Tus ojos y tus labios siempre serán para mí ¡Mi agua chiqui, sí, mi chiqui! ¿Qué cosa? Siempre será para mí ¡Ajá! Tus ojos y tus labios siempre serán para mí ¡Niwi, chiqui, sí, mi chiqui! ¡Toma, papachita! Todo será para mí ¡Así nos canta! ¡Key! ¡Key! ¡Gamoa! ¡Cien por ciento! ¡Originante! ¡Un buen amigo! ¡Es aquel que te da consejos! ¡Y siempre está presente en las buenas y en las malas! ¡Así te canta tu amiga! ¡Key! 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 Escucha, amigo mío, lo que te voy a decir ¡Adelante, amiga mía! ¿Por qué ahogar su vida en un vaso de licor? ¡Es por ella! Recuerda que el licor es una solución No puedo, no puedo Deje ese vicio malito, cambia tu vida por ti Deje ese vicio malito, cambia tu vida por ti Así, la culpa no tengo yo Fágame con el licor Culpable son las mujeres que roban el corazón Mando mi corazón enamorarse así No los deseo a nadie, es mucho menos a ti No los deseo a nadie, es mucho menos a ti Un verdadero amigo Es alguien que te conoce tal como eres ¡Comprende donde has estado! ¡Te acompaña en tus logros y en tus fracasos! ¡Celebras tus alegrías! ¡Comparte tu dolor y jamás te juzga por tus defectos! Escucha, amigo mío, lo que te voy a decir Dime, dime que una vez ¿Por qué ahogas tu vida en un mazo de licor? Es por amor, por amor, recuerda que el licor no es una solución ¡Ella es la culpa! Deje ese vicio malito, cambia tu vida por ti Deje ese vicio malito, cambia tu vida por ti ¡Celebras tus alegrías! ¡Celebras tus alegrías! ¡Celebras tus alegrías! ¡Celebras tus alegrías! No es para tanto el bebé que te lleve la tradición Gracias a mi cabello por mi realidad Que las mujeres no se pueden llorar ¡Vamos! ¡Waltercito Gómez! ¡Sin llorar no más! Y como goza las hermanas Salvatierra Diego y Jonathan ¡Roxana Conde! ¡Está las cabezas! ¡Chuli, Ocofi y familia! ¿Y dónde está la cajita que prometiste? ¡Paulino Cistero! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Lleva siempre adelante a nuestro folclor! ¡Kenny Tampoa! ¡Y grabando con estudios! ¡El nivel récord! ¡Clase y categoría internacional! ¡Y nos vamos a Bolivia! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Chile! ¡Brasil! 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 ¡Gracias! ¡Ap! ¡JIL! ¡Ap! ¡Pengue! Cobs! ¡Ap! ¡Ap! ¡Ah! Porque ese amor no es para mí, tiene un traduño en su corazón Porque ese amor no es para mí, tiene un traduño en su corazón Cuanta dulzura hay en tus labios que ilusionó mi corazón Pero fueron mentiras Cuanta dulzura hay en tus labios que ilusionó mi corazón ¡Ilusiones faltas! Sin pensar que tienes dueña, todo mi amor yo lo entregué Pero el cariño que yo te tengo, es muy sincero, es para ti ¡Chiquita! ¡Ten cuidado con falsas ilusiones! ¡A veces crean sentimientos verdaderos! Cuanta dulzura hay en tus labios que ilusionó mi corazón ¡Ay, el amor! Cuanta dulzura hay en tus labios que ilusionó mi corazón Sin pensar que tienes dueña, todo mi amor yo lo entregué ¡Aplausos! Con falsas ilusiones! Y el cariño que yo te tengo, es muy inmenso, es para ti ¡Chicita! ¡Chicita! Me equivoqué, me equivoqué, sin conocerte me enamoré Aunque llorando, aunque sufriendo, lejos muy lejos me marcharé ¡Qué buen hombre! ¡Hay chela o no hay chela! El licuario Gamboa y señoras Henaida Saúl ¡Alex Gamboa y Sosa Reunida Flores! ¡Vamos! ¡Alejandro Alvarado y la empresa musical Erizo Jari! Este pasito se baila así, este pasito se goza así, este pasito se baila así ¡Tuabecito! Moviendo la cintura, moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo la cadera ¡Y con la garantía de suyo! ¡Aider Records! ¡De mi amigo, Edgar Vega Palomino! ¡Porque seguimos haciendo historia desde el Perú para todo el mundo! ¡Y cómo gozan! ¡Y cómo gozan! ¡Y África! ¡Y mantienen! ¡Los amigos de siempre! ¿Y qué dices? ¡Garimel con Alvarado! ¡Nuestra música en viva! ¡Llega a todos los corazones más profundos del Perú y Latinoamérica! ¡Porque la historia continúa! ¡Quinto chica sensual! ¡Celly! 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 ¡Cam monitoring! ¡Dermostrando su talento! ¡Su belleza! ¡Alいつ sostenible! ¡Al lado de los músicos profesionales! ¡Los sensuales del amor! Y con la garantía total De Laboratorio Musical Estudios EID Récord Desde el Perú Para todo el mundo ¡Uuuh! ¡Ajá! Vas a llorar Mañana cuando me vaya Vas a sufrir Mañana cuando me aleje Cuando no tengas ganas De alguien contarle a tus venas ¡Escuchaste bien! Entonces vas a llorar Ingrato vas a llorar ¡Cállita y pinta! Cuando no tengas ganas De alguien contarle a tus venas ¡Ajá! 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 En donde vas a llorar Ingrato vas a llorar ¡Y con usted! Me buscarás Pero ya será muy tarde No digas eso por favor Preguntarás Pero ya será muy tarde No, no Cuando te encuentres solito Recordarás de mi nombre Toda la vida amor mío Entonces vas a llorar Ingrato vas a llorar Cuando te encuentres solito Recordarás de mi nombre Solo tú Estás en mi mente Entonces vas a llorar Ingrato vas a llorar Muchas veces en la vida No valoramos A quien tenemos a nuestro lado De pronto nos damos cuenta Que estamos perdiendo poco a poco A nuestra joya más apreciado de la vida Es irónico Como la única persona que te puede hacer feliz Es la misma que te hace daño ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! Me buscarás Pero ya será muy tarde Preguntarás Pero ya será muy tarde Cuando te encuentres solito Recordarás de mi nombre Entonces vas a llorar Ingrato vas a llorar Cuando te encuentres solito Recordarás de mi nombre Entonces vas a llorar Ingrato vas a llorar Con que mamacita canta Yo me iré Yo me iré Por cualquier camino Lejos me iré Trataré de olvidar Esta mala vida Le falto yo ¡Sí, sí! Yo me iré Yo me iré Por cualquier camino Lejos me iré Trataré de olvidar Esta mala vida Le falto yo Y que baile Suel Cusicagua ¡Florcita Otochi! ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Ven a vacilar! Y vamos René León Melisa Bellido Y la increída La Yeli ¡Este requinto!